Con música de mariachi, porras, pancartas y flores fueron recibidos este miércoles en México los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos Río 2016, en especial los medallistas María del Rosario Espinosa, María Guadalupe González, Ismael Hernández y Germán Sánchez. Una multitud se aglutinó en el área de llegada de vuelos internacionales y en la sala de prensa se ubicaron varios camarógrafos, fotógrafos y reporteros, algo inusual en estos deportes que solo son vistos cada cuatro años cuando los deportistas ganan contadas preseas. Notimex.